Música Una receta muy pedida, morrones, rellenos, ya lo van a ver Ingredientes muchachos, dos morrones amarillas, dos morrones rojos, una docena de huevo, queso crema muzarella, chorizo colorado, una morcilla, cebollita de verdeo Pimentón, uy sal, nos quedamos sin aliento, acá tenéis los morrones chicos, un manjar ¿Qué hacemos? Lo cortamos por el medio, le sacamos después la cebillita, esas son las que más joden Le vamos a sacar toda la cajerita adentro, para que queden proli, proli, traten de no hacerle ningún agujero, así después el huevo no se escapa o el queso Despacito, háganlo, tranquilos Todito, todito Bueno, mandamos todos a la parrilla Del lado hueco, acuérdense al principio Porque se tiene que cocinar de ese lado, para después darle vuelta Que es lo que vamos a hacer ahora Tuki Y le agregamos el quesito Nosotros compramos quesito cremoso, porque es más barato, viste, la musanera está más cara Abratando costos Y... El chorizo colorado El chorizo colorado, acuérdense que hay que cocinarlo antes Y después lo cortan y no agregan A la morcilla no, a la morcilla la pueden tirar cruda, si quieren La cebillita de barrio también cruda, que es mucho más rica La pueden cocinar, si quieren también, pero a no ser una nota así Y el huevo al final El toque final Miren lo que queda de eso Vaya la van a haber cocido Un huevito más Bueno, una vez que más o menos está cocido el huevo Le agregamos pimentón Que no saben lo rico que queda La mezcla toda junta Y un poquitito de sal también Lo sacamos de la parri Miren lo que es eso, eh Un manjar Y lo vamos cortando Para todos los comensales Para su deleite Uff Que rico salió ese, eh Ojalá hayan disfrutado de la receta, loco Salud Gracias por estar siempre Loco Gracias por subir sus fotos Y por apoyarnos tanto para que la comunidad siga creciendo Nos queremos No Loco No No